Me complace anunciarle a los monterianos hoy el reinicio de las obras del Coliseo Miguel Jafilón. Después de superar impases técnicos, logramos gestionar la viabilidad, tanto por coldeportes como por planeación nacional y recibir el giro del 20% restante que hace falta para culminar la obra. A partir de hoy iniciamos y aspiramos terminar en cuatro meses. Todo mi compromiso, le reitero, para garantizarle a los monterianos este importante proyecto y por supuesto devolvérselo a la ciudadanía para seguir disfrutando de este complejo deportivo Miguel Jafilón. ¡Gracias!